Hablando de nuestra querida Marisela, Luis Ángel, el flaco, le va a hacer un homenaje en uno de sus discos donde va a cantar una de sus canciones de sus grandes éxitos de Marisela. También de eso hablé con el flaco. Yo me muero por escuchar esa canción en la voz del flaco. Él se sentó con nosotros en un cara a cara en El Precio de la Fama y escuchemos esta primera parte de esta entrevista. Adelante. Hola amigos del Precio de la Fama, los saludos a su amigo Ángel de los Santos y hoy nos encontramos con un amigo de la casa, Luis Ángel el flaco. Bienvenido. Primeramente, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Súper bien. Andamos en Friega, parri por abajo, dándole promo a Fuerte No Soy y a muchas cosas más que estamos haciendo, gracias a Dios. Oye, ¿cómo sales con la idea de grabar un ícono de esta canción, Fuerte No Soy? Fíjate que dentro de la música, yo grabo muy seguido, estoy todos los días, literal. Estoy haciendo música en el estudio, estoy grabando música y dentro de esa música empecé a grabar canciones que habían sido de éxito de los artistas y decidí que fueran, ¿cómo se dice?, homenajes a grandes artistas y agrupaciones que ha dado México. Y el primero, el primer dueto que salió, el primer homenaje fue la de Fuerte No Soy para mis amigos de Grupo Intocable. Y ya después saqué otra canción que es de Marco Antonio Salís, Más que tu amigo. Y este jueves salió un par de canciones más, homenaje a la banda, a la regalada de Limón y también un homenaje a Marisela. Oh, qué padre. ¿Qué canción es de Marisela? La de, bueno, la conocemos como Gracias por hacerme tan feliz. Ok. Pero se llama Dios bendiga nuestro amor. Dios bendiga nuestro amor, pero yo la conozco, siempre la he conocido como Gracias por hacerme tan feliz. Qué bonito. Es una gran canción, homenaje a Marisela y también con la rodeadora esa me gustaría que fuera sorpresa. Perfecto. Y cuéntanos de tu próxima presentación este domingo en el Pico River Esports Arena. Claro que sí. Vamos a estar mi primo y mi mozo, un servidor obviamente, su amigo Luis Ángel del Flaco, mis compas de la banda Renovación y también otro gran amigo que se llama Tony Aguirre. Va a ver música de todo y para todos y creo que va a ser una noche, una tarde, noche espectacular para la gente y para nosotros también. Mi primera vez en el Pico Rivera como solista, al lado de mi primo y mi mozo, se va a poner bien bueno. Oye, platícame, estaba escuchando esa canción Dios está aquí y quiero decirte y felicitarte porque hay muchos cantantes que cantan ese tipo de canción, pero no todos llegan al corazón y te enchinan la piel, ¿no? Qué bonito tono, cómo la sentiste, por qué cantar ese tema tan profundo y tan fuerte en lo que es en el mundo del cristianismo. Yo estoy participando, obviamente la canción me gusta, me gusta el tipo de música, la música cantar de a Dios, para mí es un privilegio, es un gozo, es un honor, a pesar de que no es como mi línea, yo canto música normal, por así decirlo, no religiosa, pero se me hizo bien cantar esta rola, este chavo, el Obama, Carlos Anderson, este chavo inició con este movimiento, él le puso, para mí son mal llamados, los alabanzas bélicas, mal llamadas alabanzas bélicas, porque de bélicas no tienen nada, son canciones religiosas, pero es como el estilo de la música, que se transportó ahora las letras a esta música, y yo lo vi, ah caray, dije, qué chido, que le cante a Dios, yo me uno a eso, me uno a eso, lo voy a apoyar, ese es su movimiento, y yo estoy apoyando el movimiento de mi amigo el Obama, y la verdad, la verdad, la verdad, para serte muy sincero, yo pensé que no iba a tener el revuelo que la canción está teniendo hasta este momento, yo pensé que la canción, pues sí, la gente la iba a agarrar, la iba a escuchar, la iba a tener ahí en sus teléfonos, en algún momento especial, iba a poner la canción, pero como que se convirtiera en una canción de que sí se canta en vivo, de que sí se mete en un show, no lo pensé hasta el día domingo de la semana pasada, que estuvimos por allá, por el lado de Nueva York, precisamente, y la gente me pidió la rola, para que la cantara un jaripeo, ni siquiera, o sea, en un teatro, en un jaripeo, jaripeo, no hay toros, donde hay, y Dios ha estado contigo en tus momentos, siempre, como cuáles que no pudieras, como ser humano, en los momentos más difíciles, él nunca te abandona, siempre, y lo digo de corazón, y lo digo porque lo entiendo y lo sé, cuando los momentos más difíciles, las enfermedades, accidentes, en el cáncer de mi madre, este, en el COVID de mi padre, en tantas cosas, Dios siempre está ahí, yo, yo, por ejemplo, entendí que a Dios no se le tiene que pedir nada, antes, porque a mí me decían, pídele a Dios, y pídele a Dios, y pídele a Dios esto, y pídele a Dios lo otro, entendí que a Dios no se le tiene que pedir nada, solo a Dios se le tiene que agradecer, nada más, por todo. Bueno, mi querido Manuelito, ahí prácticamente, pues él, vamos a ir por parte de lo que está hablando en esta primera parte de esta entrevista, número uno, escuchar la voz de Intocable, con una canción tan profunda como la que es Fuerte No Soy, escucharle la voz de él, me imagino que va a ser algo espectacular, y escuchar el tema de Marisela, que Dios bendiga nuestro amor, me imagino que va a ser espectacular, ¿no? Pero también algo muy bonito que yo ya la había escuchado, la he estado escuchando estos días, y por eso más me llamó la atención ir a entrevistarlo, una canción muy hermosa, que a mí en la realidad me nutre, me llena, me pega, Dios está aquí, lo siento como el aire que respiro, lo siento todo, y él la cantó en una versión bélica, con un cantante que él menciona ahí el nombre, ¿no? Y pues ahí hay mucha tela de dónde cortar, por qué él cantar ese tipo de canción, y escucha lo que dijo, cómo le ayudó esa canción en el cáncer de su madre, en el COVID de su padre, y por todas las situaciones que él ha vivido, ¿no? Sí, definitivamente, mi querido Ángel, la verdad es que trae temas muy positivos, yo creo que eso es lo que hemos estado esperando impacientemente, gracias a Dios, a la vida y al universo, que venga un cantante con música positiva, la verdad, va a ser muy padre, oye, este tema con Marisela, el del, ay, oye, por cierto, a ver si no se enoja el vocalista de, de, del grupo intocable por cantar esa canción, ya ves que se puso como chucho cuando alguien estuvo, hizo un en vivo y la estuvo cantando, a ver si, anda de prepotente, ojalá que no, pero qué bonito va a ser escuchar todos estos temas, inclusive este último que mencionaste también, este pedacito que cantaste, la verdad, me gustó, me gustó muchísimo, obviamente voy a escuchar todas esas canciones, mi querido Ángel, yo sé que tú también, porque obviamente imagínate también escuchar ahí, o sea, está padrísimo, padrísimo, y por cierto, déjame felicitarte, felicidades por la entrevista, yo no sé cómo le haces de Holanda, si yo no me pude ni siquiera con Mara Patricia Castañeda. Pues escucha esta segunda parte y escucha muy bien mis preguntas, como yo me le voy al fondo de su corazón, pero algo muy importante que te quiero decir, Manuel, el flaco está en, en un nivel ahí, ¿no? Pero a mí me encantaría, y quiero pedirle al público que apoyemos este tipo de cantantes, a mí se me hace tan injusto que el flaco tiene una voz tan hermosa, tan maravillosa, y no te llena un estadio como te lo llena Peso Pluma, ¿no? O sea, amemos nuestra música, consumamos música. Yo la verdad, yo le quiero pedir a Peso Pluma, si tan chingón es, él, que vaya a Chile, a Viña del Mar. Si Peso Pluma llega a ser aceptado en Chile, en Viña del Mar, yo me vuelvo su fanático. Pero tú sabes perfectamente bien que en Chile le van a tirar tomates, porque la gente de Chile jamás te consumiría una música como la de Peso Pluma. Pero escucha esta segunda parte donde él habla de sus miedos, de su ansiedad y de sus depresiones. Mira. No tiene que pedir nada. Antes, porque a mí me decían, pídele a Dios, y pídele a Dios, y pídele a Dios esto, y pídele a Dios lo otro. Entendí que a Dios no se le tiene que pedir nada, solo a Dios se le tiene que agradecer, nada más por todo lo que nos regala. Porque si estás vivo, ya es un regalo. Si tienes salud, es otro regalo grandísimo. Si tienes a tu familia, si amas a alguien, si te aman, es otro regalo grandísimo. Si, no sé, si ves un paisaje maravilloso, si vas a la playa, si tienes la... Dios está en todos lados. Como dice la canción, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como te hablo y me oyes, o sea, en todo lo que tú ves está Dios en las buenas obras. Entonces, para mí Dios siempre está conmigo y Él es mi compañero. Tú has sido uno de los cantantes que ha probado las miles del éxito, la fama, el dinero. ¿Cómo mueves tú esa felicidad personal para que no te pase como por ejemplo lo de Alejandro Sanz, que sufren ansiedades, que salen de un concierto con miles de gente y llegan a un cuarto y están solos? ¿Tú has pasado por alguna situación así? Claro, claro que sí. Me he sentido muchas veces así, yo lo entiendo. De hecho, yo le yo le aventé un comentario ahí a Alejandro, no sé si lo vio, es casi imposible que lo haya visto, pero a lo mejor es un artista a nivel mundial, conocido a nivel mundial, yo no, pero al final de cuentas somos artistas, nos subimos a escenarios, conocemos el éxito, conocemos todo lo que es el ambiente y sí, en algunos momentos yo llegué a sentirme muy triste, en una depresión muy fuerte, ser como un robot, de que te subes a un escenario y le picas un botón y todo bien, saltó. Y todo muy a gusto y terminas las fotos, todo y te vas a tu hotel y estás solo, estás triste, solo, no hayas ni que hacer, no hace mucho me pasó eso hace unos, qué te digo, unos 7, 8 meses atrás, fueron como unos dos meses, dos, casi dos o tres meses, donde no hay llamas, no me encontraba, me sentía que algo me faltaba y yo no entendía, porque yo le decía, padre, me has dado todo lo que te pido, o sea, me has dado fama, me has dado dinero, me has dado abundancia, mi familia está bien, mis hijos están bien, todos, ¿qué me falta? Me acabo de comprar un carro del año que me gustaba, estoy por comprarme otro, ya me, gracias a Dios, me regalaste una casa, ¿qué me falta, padre? No entendía, no entendía y es, y por eso cuando Alejandro dijo eso, entendí perfecto qué es lo que le estaba pasando a ese vato y de repente fueron varias semanas de estar meditando, estar meditando, estar meditando y encontré el medio del asunto, me di cuenta de lo que era algo muy personal y gracias a Dios, pues hoy me ves, sí, cansado con mucho trabajo, pero no deprimido, sino que ya no le ganas. Pero se te da otra luz en tus ojos y muchas felicidades por ese hermoso mensaje. ¿Qué le dices a todo ese público que ahorita hubiese estado pasando por una situación de la que tú viviste y que le pueda decir que Dios está aquí? Así es, Dios está aquí, mi gente. La respuesta a cualquier situación está en Él, está en Él y Él está dentro de ti. Entonces, literal, la respuesta está dentro de ti. Cada que tú te sientas mal, te sientas triste, te sientas abultado, sientas una onda, la respuesta es Dios, no hay otra. Hay una que nunca falla, hay una vieja, no sé cómo le llaman, lección, que nunca falla y mi madre me la había dicho nomás. No la hago yo muy seguido, soy muy sincero, porque no traigo la Biblia conmigo, pero hay una muy, muy, muy verdadera, me la han contado muchos. Que cuando tú te sientas mal, estés buscando respuestas, estés triste, agarra la Biblia donde sea y la abras, en el punto donde sea. O sea, no escojas un capítulo y nada. Ahí, agarra, ábrela y ahí está la respuesta a esa pregunta que tenías o a esa situación que tenías. Entonces, si les sirve, háganlo, pero Dios me lo bendiga. Siempre hay una luz, no todo se acaba, hay que seguir adelante. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga y que sigan tus éxitos. Muchas gracias. Pagan ahí una foto, una foto. Muchísimas gracias. 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 Gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias, hermano. entrevistaba y lo veía y estuve a punto de que se me salieran las lágrimas porque a veces yo también con lo de mi salud me ven aquí muy contento en el show y como dice, uno es como un robot, te prende la cámara y tienes que reír, tienes que sacar el alcohol, tienes que sacar el abanico y hacer como una mayoneta ¿no? como un personaje de la actuación de tu vida, pero en realidad se apaga tu cámara y tú solamente sabes lo que tú estás viviendo con tus propias situaciones ¿no? y a mí me da mucha tristeza y me reflejaba mucho en él porque muchos artistas se pierden en el alcohol y las drogas o en las cosas ilícitas se van a su cuarto y empiezan a consumir cosas que no deben de consumir y a mí me da mucho gusto verlo a él, querer triunfar, querer salir adelante querer luchar, querer ser un buen artista, querer sacar buena música ¿no? y yo también me identifico porque digo, gracias padre, que soy fuerte, que Dios está aquí, que yo nunca he ido por esa línea de desviarme a consumir cosas ¿no? que te pierdan y que en ese momento te sanen ese dolor tan profundo por lo que tú estás pasando, son situaciones de ansiedad cuando tú pasas ansiedad, yo no se la deseo a mí, pero enemigo del mundo porque son cosas muy difíciles, son cosas muy duras, donde no no haya la luz, no sabes qué hacer ¿no? y como dice él uno tiene que ir muy adentro y muy profundo de ti mismo y preguntarte ¿qué me falta? si me lo has dado todo vivo donde soñé vivir tengo el trabajo que soñé tener tengo lo que tú me has pedido mis hermanos están bien, mis sobrinos están bien, pero solamente uno tiene ahí la respuesta y la verdad Manuel, que gracias al Flaco por esa confianza de hablarlo, porque ellos estos temas tan profundos no lo hablan con cualquier reportero, no lo hablan con cualquier persona que los esté entrevistando eso era justamente lo que te iba a decir mi querido Ángel que muchas personas no hablan ¿no? a profundo, te dicen no quiero que me preguntes esto pregúntame solamente el otro y la verdad es que me encanta que el Flaco, bueno aparte de que me encanta él, papacito, si me estás viendo Flaco, la verdad no te ofendas, es un piropo este que tenga esa apertura ¿no? que tenga esa apertura completamente ¿no? hacia el público, hacia cualquier persona y decir las situaciones tan profundas por las que él pasó qué fue lo que empezó a hacer me encanta, me encanta mi querido Ángel, sus valores, o sea de que hoy en día se ha perdido mucho de lo de la Biblia, de Dios y todas estas cosas y el que él venga y hable de todo eso, saber que tiene todos esos valores, aún eso la verdad me encanta porque hoy en día muchas personas no lo tienen y te repito, es raro que alguien tenga esa apertura, la verdad me encantó, me encantó No, imagínate, hagamos la película por ejemplo, que él dice, no se suben al escenario, le tocan el botón y tienen que sonreír, cantar, se bajan las fotos y hay el grito y todo y llegan a su cuarto de hotel y están solos, o sea, ha de ser una cosa muy triste, ¿no? Porque, y súper traumática, entonces por eso ahí es donde ellos caen al consumo de cosas que no deben de consumir, los llevan a hacer otro tipo de cosas y qué bueno que él ha sido fuerte porque la mayoría de los cantantes que se dedican al regional mexicano tienen ese tipo de problema del consumo y lo hacen escondidas, no lo quieren decir, pero uno que los entrevista, uno que los ve, pues se da cuenta, ¿no? Que de cierta manera ellos tratan de evadir su realidad y se la llevan evadiendo su realidad durante muchísimos años porque no quieren enfrentar la la verdadera realidad de sus vidas, ¿no? Pero bueno, nuestra querida Krishna dice, felicidades por la entrevista, Ángel, nos mandó dos dolaritos, gracias, mi amor. Kirishan, gracias, hermosa. Gracias. Querido pueblo, quiero decirles que ya pronto me van a quitar un catéter que traigo aquí, ya voy a salir más a hacer entrevistas, así como este tipo para irles trayendo a todos ustedes y quiero ponerle como el cara a cara con el precio de la fama y vamos a tratar de hacer esta entrevista constructivas, que nos den un mensaje en este mundo que tanto lo necesitamos, ¿no? Y los artistas les gusta, les gusta que no sea la entrevista común, que no sea la entrevista de campo que siempre se les hace, ¿no? y las gracias.